Amiguitos, amiguitos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FEDALOBO Señor, ¿Usted qué está haciendo ahí enfrente? Cállate y púchale play Ya había pasado un tiempo desde la última vez que hice un video de noticias Pero igual, en esta ocasión tenemos grandes noticias Por aparecer la serie número 15 de Rosario Elegido Ya está llegando a México oficialmente En tiendas departamentales Eh, decimos todos, viva Jesús el Cristo, abajo el diablo Esta serie tiene 5 figuras en total La primera serie era el patadina del equipo azul de Hero Infinite Shadow O'Reach El oro de este ramo de Team Raven, décimo lejero Watt 2 Y el agente Luke Cage en su forma mamadísimo de Netflix ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreves? ¿Cómo se atreves? Bueno, 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 bueno El agente Luke antes de Hero Warianes Y una de las figuras más a quemadas de esta serie sería El warrior de la luz sanguíneo O sea, sería el warrior de uno, pero de color bianco Estas han ya sido habitadas en varias tiendas de Walma y Borega O'Reach Con un piezo mínimo de 130 pesos cada una No mames Tengo miedo, güey Sí, ya subió el piezo de cada figura Ya te contaban 100 pesos Más o menos Quien sabe Si tiene pierna para completar la serie de los héroes Más o menos te saliría para completar a unos 664 pesos Por toda la serie Una figura de cada personaje Algo exagerado Con eso casi te pago el copio de un fan de ti Por menos Bueno, esto es todo La única lo que dice que hay en el mundo vestido A parte de este Parecido deshelado Y Es de la máquina Como hoy Y el baño Con otro tamaño Y vieron Este ¡Aroquenitos! ¡Squerza! ¡Sorégui, miradme! ¡Adiós! Hasta la vista, todos Azurley Te bendiga por siempre Aperto